Hace el mes atrás, to' los culos pa' atrás Ella es una bata criminal Se hace la santa conmigo Tiene un booty que me hace mal Siempre me pide castigo De las diez hasta las seis Arrolamos un Philip pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En la oscura siendo la cincuenta de Grey Tírame una foto, que se vea En la noche mientras hacemos cosas feas A mí me mira ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea A mí me gustan los autos, los lucos y los caros Un romance tóxico, Manuel y Carol Somos un combo plus, si yo lo tengo claro Por esa chapa aguantaría un disparo Y me gusta que le dé Él me está contra la pared Él me lo curra donde no se ve Él seguro y me lo coroné Y la que a ti Yo te hablé claro y te robé como un bandido ¿Qué importa el pasado mío? Si me activitas ese ruido Soy tu hombre, soy el dueño de ese toto Hey, dale, tiremos de una foto Quieren tenerte, decirme cuántos son Que yo sé que al lado mío no votan la presión Nena, salimos abajo de todo el cartón Y ahora contamos los fajos cuando estamos muy llenos Tíreme una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tíreme una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea La J y la M, díselo, Yonalix